Hola, bienvenidos al Departamento de Oncología del Hospital Sima San José. Mi nombre es Óscar Sáenz Quesada, soy ginecólogo-oncólogo y soy parte de esta unidad. Me formé en la Universidad de Costa Rica, donde hice mi pregrado y mi posgrado, y a partir de ese momento he hecho una serie de estudios adicionales alrededor del mundo en diferentes universidades. Hola, mi nombre es Liana Rodríguez, soy sobreviviente de cáncer de mama. En noviembre del 2019 fui diagnosticada aquí en el Hospital Sima. Durante la mamografía vieron una sombra e inmediatamente me hicieron el ultrasonido y sí efectivamente veían algo. Al día siguiente aquí mismo en el Sima me hicieron la biopsia y efectivamente era un cáncer de mama en un estadio muy temprano, gracias a Dios, y todo por haberme hecho la mamografía a tiempo. No tuve que tener quimioterapia ni radioterapia, por lo mismo estaba iniciando. Entonces yo insto a todas las mujeres que se hagan el examen anual. No cuesta nada, realmente no duele y vale la pena. Lo que me gusta de operar aquí en el Hospital Sima es que en circunstancias en las que las cosas pudieran no salir bien durante la cirugía, contamos con todos los departamentos de apoyo para asegurarnos que el resultado final sea bueno. Rayos X, laboratorio, banco de sangre, unidad de cuidados intensivos. Y todo esto es muy importante porque a pesar de que la mayoría de las veces las cosas salen bien durante el procedimiento quirúrgico, cuando algo sale mal el apoyo es fundamental. Quiero decirles que en el Hospital Sima cuentan con toda la tecnología necesaria para diagnosticar este tipo de cáncer, y el personal conmigo fue extremadamente amable, súper profesionales, y bueno, pudieron verlo inmediatamente a pesar de que era tan pequeño. ¡Gracias!